Más para allá Vamos a correr un poco más hacia el lado de la esquina donde está Jero Mi llave limosa como dice Orlando, durmiendo la temperatura porque vamos con en un instante vamos a premiar a deportista paralímpico y deportista más Temos que hacerlo un poquito más Más para allá Que queden ahí bien en la fotografía Tiene que hacer un gran angular Nos corremos un poquito para allá Un poquito más para que quede ahí No quede ningún escondido en esa foto Un pasito más allá hacia el lado izquierdo Un poquito Se queden todos ahí para la fotografía Para la cámara Para la escenar de San Pedro En directo Y ahora para los deportistas Que orgullo Que chévere es saber que esos niños Se fueron por el mundo del deporte Gracias a ustedes padres de familia Que les han brindado el apoyo total Y que los acompañan diariamente a las escuelas de formación Y que les han brindado el equipo Tejido Proche Jugando Leyendo En fin Esperando a sus hijos A sus deportistas Yo creo que todos estos padres de familia Tienen el corazón Luchado de emoción De alegría De ver que sus hijos Están cumpliendo esos sueños Y esas metas Y que próximamente estarán proyectando Para muchas cosas Muchísimo mejor Estas son las primeras presentaciones Para algunos que repiten Pero Primeras presentaciones Para otros que Seguramente En su vida Nos van a traer Muchos recuerdos Amén Amén